Este jueves iniciaron las clases en el sector público y 7.000 instituciones educativas recibieron a más de 1.500.000 alumnos luego de solucionarse el largo conflicto entre gremios docentes y la amenaza de los maestros de no asistir a clases los primeros días. El 13 de febrero había iniciado la apertura de estas instituciones para las actividades administrativas y en ese tiempo también se capacitaron cientos de docentes de las distintas escuelas y colegios. El MEC asegura que los niños irán recibiendo los útiles escolares y la merienda. Cabe resaltar también que las instituciones en peligro de derrumbe no se habilitarán. Los niños y jóvenes darán clases en aulas axiliares ya sean en carpas o capillas. El acto oficial de apertura del año lectivo se realizó en el Colegio Nacional Nuestra Señora de la Asunción donde estuvieron autoridades locales y nacionales. Para La Nación, soy Angélica Jiménez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!